Hola familia, estamos aquí de vuelta en blanco, estoy con el perfil de Tidimishuko, yo me llamo Tidimini, el mini del equipo Llorón, el mini del equipo Llorón, y vamos a abrir muchos ministros, muy bien, venga, vamos. ¿A quién se los vamos a dedicar? ¿Al? ¿Qué hay otro Llorón? Hola, venga, 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 queremos un arma, queremos un arma, queremos un arma. ¿Qué arma queremos? ¿La aquí? ¿La grapa? ¿La grapa? ¡La grapadora! ¡Otra! Toma, la killa la bomba. Madre mía, sí que tenemos muchos cristos. ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Tenemos la grapadora! ¡Tenemos la grapadora! ¡Me catchenla más, tío! ¡Me sale a quedar la... Papi, tiene que salir así. Tiene que salir el grupo. Venga, tío. No, que llamamos la grabadora. Venga, tío. Es que nos tocan mi frase, tarjeta. Venga, tío. Y ahora otra cabeza. Y otra. Hay una tarjeta de visita. Venga, tío. Uy, no hay colo suministro. Que viene, que viene. Que viene arma. Nada. Aún, quiza esto. Vamos a matar al dorón. A tocar un desparete. Venga, tío. Otra vez tormenta. Va a caer cuchillo. Está de oferta. El camuflaje tormenta está de oferta. Sí, está de oferta. Ah, que bien. Venga, va a caer. Ojo. Esta de visita chula. Ojo, que se puede venir. Venga, venga. Están tocando más de estos que un flamenco. Venga. Igual que el Jose. Sí, que bien. Sí, que bien. Ojo. Que bien. Cuidado. Venga. Mucho... Mucho disfraz ahí. Mucho disfraz ahí. El carnaval ya se ha pasado. Ay, que guapo la tarjeta esta. Visita, ¿no? Queremos arma. Arma. Queremos arma. La grabadora. Queremos. Venga. Oh. Ay, es un different nuevo. La brujula, la brujita. La brujita. La brujita. Nada. Nada. Vaya. Vaya plan. Vaya plan. Ay, mía. No nos toca nada. Nada. Vamos a ver a los camuflajes y a la tarjeta. A los camuflajes que le pasan. Uy. No nos dan ni el arma. Ala. No tiene la brujita ni. Nada. No tiene la brujita. Anda, que no nos vamos en arma. Ni inscritos pa' na'. Ni inscritos pa' na'. Pa' ninguna arma. Es que... Oh, oh. Oh. Porra, el camuflaje. Machi. No, es que disfraza. Se creeran que queramos disfraza. Hombre. La de... La de camino. Queremos. La graparoda. No, la grapadora. Queremos. Ojo, ojo. A este paso, la grapadora, un arma a la que sea. A que sea un palillo. Sí, la quería, la quería. Quiría la cabeza esa, tío. Venga. Epico. Qué bien. Venga. Otra cabeza. Venga. Venga. No nos quieren dar nada. De noche. Venga. 975 cripto y ni un solo arma Espera, que tengo duplicados Ni un solo arma Vaya Que caca del ministro Bueno, bueno, bueno Tenemos más Me cachi Esto es una Caca Vamos a ver lo que hay A ver No hemos comido un mochonaco Es verdad Uy, esta está guapa Mira que chula Vamos a ver que más cosas estamos por ahí Bueno, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, afuera A ver A ver A ver Jogging es lo que es A ver A hacer el payaso Venga, más cosas Vamos a ver que más nada toca Vamos a ver Espera, vamos Hombre para mí Saludos Baile Este, este La cabeza Madre mía Era la última cabeza Está chula Está chula A ver, mira Que tenemos más Bueno, aquí se La cachira Bueno No sé qué guapa La pata Venga, te estoy flat Es legendaria Madre mía, tío Es una cabeza Es una cabeza Legendaria Hola, qué guapo Hola, cuál, cuál, cuál Ahora, venga El último Ya tenemos esto Venga Mira Ah, esto ya lo muevo Ah, nada Ah, es para arriba Para arriba Para arriba Perribe, perribe No, no, no Broza Nada, no sirve patético No ha trolleado el juego Eso no ha trolleado el juego Madre mía Tres semanas Para sacar los cristos Tres semanas Para sacar los cristos Y no nos toca Y no nos toca Ni la grapadora Venga, tío La última cabeza Siempre nos toca la última No nos toca nada más que Nada, eh Es esta La próxima vez Envien fuerzas Entre Madre mía El amor Ostras, qué guapa Está chula Pero no queremos No queremos No queremos Quieramos Quieramos La grapadora Sí, pero ya No nos toca Madre mía Qué guapo Me lo pongo En la parte De la persona Venga Toma Lo tienes Completado Sí Esta es la que tiene La fauna Y para este Venga Es chulo Otro Es la completo Venga No, cinco Un gran combate Muchachos Claro Claro que sí Guapi Ya sí Guapi Ah, es el mismo ¿Pero qué? Chocola Chocola Carrera Carrera Es esta guapo Me voy a poner la carrera Por favor Uy, este está guay De lo que se hace A ver Uff Es de propas Oster Este está guay Este es el que tiene El que es este Madre mía Eso Eso ¿Qué es lo que querés? El ¿Qué? ¿Qué es lo que querés? Aún Creía que me tenía Siempre he querido Una rata ¡Mamá! ¡Lo tenemos! ¡Lo quería! Venga, vale, ponte Adelante ¡Muy, vamos! ¡Muy, vamos! ¿Los mejores quiénes son? ¿El equipo o qué? El equipo pantero ¿El equipo pantero? ¿Qué es el equipo? Equipo Equipo El equipo llorón El equipo llorón ¡Hombre, venga! Madre mía Es que este No me gusta Porque está de noche Cabeza Estás que guay Si me voy a la piscina Con el gorro ese Esto ya no me voy Madre mía Espera Ah, este Este ya lo he visto Nene 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 Hombre, las púas gravitatorias Ah, este lo quería Estaba bueno Madre mía, tío Parezco El azul Pincho Madre mía, tío Otro azul Pincho Tío, otro Bueno, otro día papi Que tenga más Poder que tenga más puntos Casi Venga, aquí terminamos ¿Ya está todo? ¿No? Sí, ya viene nada Nada más que traje Cabeza Y poco más Bueno Vamos a terminar ya el vídeo No nos ha tocado nada más que brosa No, papi No hemos terminado No hemos terminado Tenemos que abrir esto Ahora, ¿está guay? Tenemos que usar la tarjeta de visita ¿Está guay? ¿Está guay? ¿Está guay? Hombre, está guay Está guay Hacemos todas las tarjetas de visita Y nos hacemos una sopa He prestado una sopa Con las ideas de agua caliente A ver Bueno Esta es la que se puso En la pide de ese Venga Segunda tarjeta de visita A ver ¿Dónde? 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 Pa La pimienta de la pimienta La pimienta de la pimienta La pimienta de la pimienta ¡Hombre! Pero sí Esto es tan guapo Esta chila Perro de presa ¿No? ¿No? Esta chila ¿No? Es buena agua A la gachila Papi Dos tarjetas de visita Y ya lo hemos completado Madre mía Dios Es chula Espérate Que me falta Una tarjeta de visita ¿Dónde? ¿Cómo que vamos a ir a la feria? A la feria vamos a ir Pero si no es más nueva Esto no ha tocado Hombre Venga La de José No nos ha tocado Ni una púa Ni nada Vamos Nada Cero patateros Cero patateros Bueno Hasta aquí Dejame el vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós 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 Hasta la madre de los niños ¿Eh?